El sol saldrá Murió la luna Las golondrinas volverán a cantar Negras estrellas de la mañana Vendrán aquí y después se irán Quisiera ser la golondrina Y tener alas para poder volar Llegar muy lejos donde tú estás Y recordar nuestro ayer Más yo no soy aquella estrella No tengo alas y no puedo volar En este mundo me quedaré Hasta que un día contigo iré Yo sé que tú me esperas siempre Y que tu amor es igual que ayer Y sé que al fin nos uniremos Y tú serás mi felicidad El sol saldrá Murió la luna Las golondrinas volverán a cantar Negras estrellas de la mañana Vendrán aquí y después se irán